La gente de Doña Sara se viene de este lado, por favor. La gente de Doña Sara, de este lado. 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 La gente de Doña, de este lado. La gente de Doña Sara, de este lado. La gente de Doña Sara, de este lado. Doña Sara, de este lado. La gente de Doña Sara, de este lado. La gente de Doña Sara, de este lado. De este lado. La gente de Doña Sara, de este lado. De este lado. De este lado. Doña Sara, 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 de este lado. La Biblia Está bien. Julio. ¿Ustedes? Para escanearla ¿Si? ¿Está bien? ¿Hace ahora? Ah, ahí está ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vale, vale. Ahora sí creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que estamos. Les voy a empezar a servir sus copitas, solo que les voy a tener unos pequeños favores. Solamente mayores de 18 años van a probar una copa por persona, agarrenla, conservenla. Cada probita diferente que les vamos a ir dando, no se lo tomen todavía porque vamos a ir haciendo números diferentes. Ahora sí podemos empezar a servir. Como les comento, únicamente mayores de 18 años, creo que no es necesario mostrar la identificación. Algunos ya se les vienen los agentes. ¿Pero qué es de ello? ¿Pero qué es de ello? Vamos a ir. Vamos a ir. Ya no. Ya no. ¿Pero qué es de ello? Vamos a ir. Le van a empezar a pasar a mi compañero sus copas, agárrenlas de una copa por persona, porque no se lo tomen todavía. Ya les voy a explicar No se me adelantan los propósitos ¿Falta tu prensa? ¿No tienes 18 años? ¿Van a este lado? ¿Van a estas copitas? Dale, a ver Amigos, acérquense de este lado Miren Todos agarren sus copitas A la barra porque nadie les va a robar como yo Voy a preguntar una vez más ¿Ya todos tienen? Les estoy insistiendo que agarren Porque de aquí en adelante ya no vamos a dar copitas Por eso les estoy insistiendo para que paguen Pero ahorita sí vamos a dar bastante Pero copitas vamos a hacer todas Ya está, espera mi amiga Ya le me deja hablar A ver, ¿ya todos tienen? Sí Deben estarme escuchando que ya no va a haber copitas Yo tú no lo pruebas A ver Les pedí que no se lo tomaran Porque siempre antes de tomar un mezcal Lo primero que debemos hacer es tratarlo Saber qué es lo que estamos tomando Prácticamente como decimos aquí en Mojenta No es nada más tomárselo a los huecos en locas palabras Una de las principales características de un buen mezcal Es que si ustedes agarran unas gotitas Se las ponen en la mano y lo frotan Un buen mezcal siempre se ve así Como una crema, como un aceite El mezcal es suave con la piel, es suave con las manos Si gustan hacer la prueba Para que le dame ya no me lo chamaqué Se siente aceitocito Se siente como una grasita ¿Qué quiere decir? Se quiere decir que el mezcal tiene cuerpo Tiene consistencia También que se nos acabó el gel antibacterial Y lo estábamos atomizando Ya que se frotaron el mezcal en las manos Ya que se frotaron el mezcal en las manos Les debe dejar un olor amadrado A tierra, incluso a humo en las manos Ya si les deja el olor a otra cosa No se me chingado tener la mano Pero madera, humo y tierra Son los únicos olores que les debe dejar un buen mezcal Por ahí escuché que alguien dijo sardina Sardina Otra de las cosas Un buen mezcal siempre se debe de tomar solo Sin la necesidad de sal y limón Por ahí escuché que creo que mi amigo pidió limón Si usted, jefa, toma un mezcal con limón ¿A qué le vas a ver? Al limón Lo toman con sal, les va a saber la sal En muchos lugares les arriman la sal y el limón Pues prácticamente porque es un plan con maña ¿Por qué? Porque si toman el mezcal y les quema Les raspa con el limón y la sal se les va a quitar Y pues bueno, un buen mezcal nunca tiene que quemar No tiene que arder en la garganta Debe de pasar suavecito En el paladar por lógica lo van a sentir Porque al final de cuentas es alcohol Sin embargo, a la garganta no le debe de quemar Ni de raspar Ni por lo menos saberlo Ahora, una recomendación Es que primero no se pongan Todo el mezcal en la boca Hagan una especie de encuague Y por último lo traguen Porque muchas personas cometen el error Porque meten la tontería de la ventana Directo hasta la garganta Según para no sentirlo Pero como lo acabo de decir Es una tontería Porque en primera no le están degustando En segunda no saben Qué es lo que están tomando En tercera se pueden hasta hogar Y después ya no quieren saber nada de mezcal Pero bueno, dicho esto Todos repitan después No hay un brindis de probar Escuchen fuerte Que no sé Note que son las 7 y media de la mañana Dice ¿Me sirvo la copa? Me sirvo la copa Levanto la mano Levanto la mano Recojo el codo Recojo el codo Y a salud de todos Y a salud de todos Me lo chingo todo Me lo chingo todo Muy bien, aquí se les ponemos Y cuando nos echan Nada les pongo de verdad Este mezcal que les acabo de dar a probar Es un mezcal que se llama ensambio Se le conoce así Porque está hecho a base De tres tipos de agaves Contiene espadín Padre cuish Y tobalá Es de clase ancestral ¿Qué quiere decir clase ancestral? Que es un destilado en ollas de barro Prácticamente es el mejor mezcal Que ustedes van a encontrar Ahora les voy a dar a probar Algo más suave Les voy a dar a probar El gustito Este que les voy a dar a probar Se los conoce como cremas de mezcal O cremas de maguey ¿Por qué? Porque tiene por debajo De los 35 grados Que es lo mínimo Que nos permite la norma oficial Y también por lo que es dulce Se los conoce como cremas de mezcal Esta es una de las que más vendemos Una porque es muy buena Y otra porque este es aproviciaco Este mezcal lo toma el señor Y lo disfruta la señora No sabía que había gente Que ocupaba tanto Nada más como aclararse Bien, los tres compadres Ya se emocionaron Ahorita este bello Se van a andar siguiendo Nada más como aclaración Miren Es afrodisíaco No milagroso Se van a probar Acérquenme sus copitas Por favor Claro no sé 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya todos tienen Me olvidé preguntarle ¿De qué estado viene? Estado de México Guerrero Bueno, ¿en su tierra ¿Quién manda? El hombre o la mujer ¿Qué es? Miren, nada más como aclaración Para que aprendan a que lenguaje Que el que manda es el hombre Lo malo es que nadie lo dice ¿Por qué crees que no dice? Porque no está la mujer aquí Todas las mujeres Repitan después de mi puras mujeres El ritmo es que dice Agua de las verdes mata Agua de las verdes mata Tú me tumbas y me matas Tú me tumbas y me matas Y con otro poquito más Y con otro poquito más Me haces abrir los ojos Ahora los hombres Que se vea que no somos muchos Pero somos bien malcán No le hacen que se cuelgue en su bolsita Que un lado ustedes repitan ¡Hombre, chingados! Dale Todos los hombres Necesitan fuerte Dice Brindo por este vicio bendito Brindo por este vicio bendito Que me entra por la boca Que me entra por la boca Y salud Y salud Ahora lo que están probando Es afrodisieco Ahora lo que están probando Es afrodisieco Quiero explicarles algo muy importante No sé si ustedes ya han visto Ya han probado Incluso ya han comprado Este tipo de cremas De mezcal así Cuando vienen ya preparadas Con la leche Así la verdad Están muy ricas Están muy buenas Solo que estas tienen un detalle Y como están preparadas A base de leche No son nada recomendables Como que la leche se descompone Esta es de un día para otro Con el calor ¿Qué está haciendo? Se les van a echar a perder Porque es leche ya trabajada Por eso lo que aquí recomendamos Es que ustedes compren el concentrado Y esta a la hora Lo van a preparar así Van a agarrar una porción Del concentrado Por la misma porción La misma porción De leche evaporada Quitada y mitad Es todo lo que tenemos que hacer El frío sabe muy bueno Se llama el beso oaxaqueño A los que gusten probar Acérquenme sus coquitas Por favor A los que gusten probar Todas las mujeres Repítanlo fuerte Dice Yo brinde y brinde Yo brinde y brinde Y mi viejo Chingue y chingue Pero era brinde No, tenían que decir Con odio Ahora todos los hombres Repítanle fuerte Los detes Hablen ahora que pueden Porque llegando a Todos los hombres Dicen Si quieren chupar sin queja Si quieren chupar sin queja Chupen pero sin vieja ¿Notaron la diferencia? Las mujeres Le subieron de 3 a 4 tonos Cuando dijeron Que le gustaba chinga y chinga Ahora Cuando los hombres Dicen que chupan sin vieja Le bajaron 3 a 4 tonos Y ahí claramente Te manda la mujer Otro que les quiero dar a probar Que también está sabrosísimo Es este Miren Que lleva nuez, cacahuate, avellatas y almendras Este igual está muy bueno Es lo mismo Agarrar una porción del concentrado Y a la hora le vamos a agregar La misma porción de leche Este frío sabe sabrosísimo Se llama El beso de ángel ¿Tienes una muchacha soltera Que lo quieras probar? Yo soy soltera ¿Qué tal amiga? Rápido ¿Quieres probar el beso de ángel? Aquí vamos a ver si el estado de México O el estado de Oaxaca se raja Para ponerlo más interesante Si te animas te voy a arreglar una botella Dándole el beso Ahora dependiendo el beso No vas a esconder la botella No vas a decir que el que quieran quiera No, no denle su vida al Facebook 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 No lo vayan a subirme No, no, no sé A ver, tranquila chicas, no se enojen, también es para ustedes. A ver, los que gusten probarles. 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 Gracias. 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 Gracias.